Jueguen los peones, el mundo es un barrio, joven ¡Ahora sí, cabrones! Jueguen los peones, el mundo es un barrio, joven Cuando pasan los puestos, soy el primero que me suelta el dedo Ya dejando las calles de terminar, en la cocina del infierno Tocando chalino por la bocina En mi barrio, reto con la policía, siempre existía Y en la cadena las pandillas Hoy estoy con la vía, con vida, con trona Chile, Perú, a España, la zona Venezuela, siempre peña con la bomba El mundo es un barrio, olvidar a la onda En el Paraguay, las bandidas son los donas La ciudad de Dios para la jota Las bandas del Salvador, sigo en la mara choca El mundo es un barrio, joven y la vida loca Oye, loco, vamos a estar aquí el martes En Webster Hall No siquiera hay el show completo, que le caigan Y mil disculpas por lo que pasó con el tiempo Pero nos tocaban el chile aquí ¡Gracias!